Diría que sí, que empecemos, Marcelo. Perfecto. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, damos las gracias a cada uno de los participantes por estar aquí en este encuentro. Vamos a dar comienzo al quinto encuentro virtual de carácter público del seminario que hemos denominado Tópicos de la Modelización y Estimación de la Propagación del COVID que tiene como sede institucional a nuestro departamento, el Departamento de Matemática, en modo virtual, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La conferencia propuesta por el doctor Weimar lleva el título de la matemática en la modelización de COVID-19, más allá de la cuantificación, y de este seminario participan personas de diversas instituciones educativas y científicas de todo el país. El doctor Weimar obtuvo su título de licenciado en matemática en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se doctoró en matemática en la Universidad de Buenos Aires, y realizó un postdoctorado en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Es investigador superior de CONICET, es profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, fue director del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, vicedirector del Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe, fue presidente primero de la Unión Matemática Argentina, de la UMA, es autor de libros y de múltiples artículos en revistas de reconocido prestigio científico nacional e internacional, ha sido invitado como conferencista por diferentes universidades de la Argentina y de distintos países del mundo, de Chile, Venezuela, Brasil, Italia, España, Estados Unidos, etc. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Antonio Monteiro, en el 2001 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en el año 2013 recibió el prestigioso premio otorgado por la Fundación Conex, entre otras distinciones como mencionaba, y además de toda esta enorme producción en el campo científico de la matemática, para nosotros, para mí, Hugo es un intelectual. Bienvenido Hugo, y gracias por participar de nuestro seminario. Bueno, empiezo por agradecerles, mientras presento las cosas, agradecerle a Marcelo de su presentación, siempre son como excesivas estas cosas, es mucho más cierto en este caso. Resulta que seleccionar ventana o pantalla es como que ahora no veo mi PDF. ¿Ustedes están viendo mi PDF? No. Vuelvo a poner Firefox, pantalla completa, para acá. Estoy viéndolos a ustedes, ustedes se ven ustedes mismos ahí. ¿Empezaron a ver una presentación desde acá? No, todavía no. No, todavía esto me parece que no. Recién funcionó, lo probamos y todo, eh, juro, pero ahora no me aparece en el menú el que quiero abrir. No me aparece más en el menú lo que estoy viendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver? Lo tenés que tener abierto al archivo si vas a compartir solo esa ventana, y si no, tenés que compartir toda tu pantalla. No puse compartir pantalla. A ver, voy a salir y voy a hacer de nuevo, repetir, presentar ahora. Tampoco puedo. No permitir, se cierra, descartar. ¿Qué problema? Espero no pasármela ahora, sí, no. Tu pantalla completa. Sí, para compartir debes otorgar los permisos, qué problema. ¿Qué quiere decir eso, saben? Estoy como una... De presentar una ventana. No, me digo... Que tenés que darle permiso, tenés que poner permitir, como que Google, que la aplicación de Google tenga permiso de acceder a tu... Claro, pero no tengo ninguna opción. No hay un botón que dice permitir. No, dice descartar, y me vuelve a la ventana que está acá. Recién funcionó, ¿no? Lo hicimos lo más bien. Recién andaba. Está abierto, es el mismo PDF que estoy viendo ahora, está abierto. Algo que el problema sea que como que te haya quedado, que la hayas dejado utilizándola a la pantalla de alguna manera. A ver, ah, capaz que sí, pero en la pantalla no lo veo. ¿Vos el PDF lo tenés abierto? Sí, yo estoy viendo el PDF y algunos de ustedes. Y cuando pongo... Cuando vos, Hugo, apretás el botón presentar ahora, ¿qué te aparece? Lo mismo que antes, tu pantalla completa o una ventana. Pongo tu pantalla completa, así ve todo. Lo pongo... La opción que tenemos es que me mandes por mail tu presentación y yo la presento. Capaz que... A ver, ustedes mantenga... Yo voy a hacer una prueba así, salir y entrar de nuevo yo. Ustedes no se vayan, me gustaría verlos a todos ahí. Acá estaremos. Bueno, dale, hacelo... Si no vuelve, lo denunciamos por abandono de personas. Hicimos la prueba y salió perfecto. Tengo el micrófono abierto. ¿Estamos de nuevo en contacto? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahora a ver qué pasa con presentar ahora. Sí, sí. ¿Tu pantalla completa? Bueno, igual, chicos. No, se puede compartir la pantalla. Para compartir la pantalla debes otorgar los permisos necesarios, ¿yo? ¿Qué tenés? ¿Estás usando Firefox, Hugo? Claro, y debe ser eso, ¿no? Fíjate... Sí, estoy usando Firefox. ¿En la dirección arriba? Claro, ahí. Ahí hay, donde aparece la dirección de internet, que dice Google, por ahí tenés un dibujito de una camarita, de una... Sí, lo veo. Debo ver algo rojo pestañeando, a lo mejor. Claro, así le clica ahí. Compartir esta pantalla bloqueado temporalmente. No, ahí desbloquealo. Desbloqueo esa. Claro. A ver si ahora funcionó, usar la cámara. Let's try it. ¿Lo acepté? Bravo, por lo menos dio lo otro. Sí, gente, gracias. Perdón por estos 10 minutos. Este que les hice perder. Control L. Control L, ¿lo ven? Ahí está, ¿sí? Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, gracias, perdón. Bueno, gracias, Graciela. Marcelo, Fernando, por la invitación al Departamento de Matemáticas de la Facultad, por esta invitación a mi casa de la niñez. Yo trabajo en el IMAAL, pero también para el IMAAL. Esto que está acá son las zapatas de nuestro edificio. 2011. Pongámosle que 2011, 2012, 2003, 2014, 2015. Este es el IMAAL. El IMAAL se hizo con fondos del Plan Federal de Infraestructura Número 1. Un enorme trabajo individual y grupal nuestro, pero claro que sin las políticas públicas adecuadas nunca se hubiese podido hacer, ¿no? O sea, son cosas que no las quiere decir cuando puede. En realidad, hay dos institutos de matemática, no somos muchísimos institutos de matemática en el país, pero hay solo dos que recibieron, que participaron de los PFI, que son el IMAAL de San Luis, cuyo director está ahí, y el IMAAL de Santa Fe. Son los dos que recibieron dinero en el Plan Federal de Infraestructura y que se lo merecían sin duda. No quiero hacer, son demasiado bajos el número de casos como para hacer una inferencia confiable, pero de todas maneras es irrefutable que los únicos dos institutos que recibieron el dinero tienen la letra A. No por, el IAM también tiene la letra A, pero se llama Instituto Argentino de Matemáticas. La A nuestra y la del IMAAL de San Luis es por la matemática aplicada. Y creo que la matemática aplicada debe empezar a entenderse, empezar porque nuestra comunidad debería empezar a entenderla de una vez por todas, o para siempre, no como una especie de atenuante de la palabra matemática. No, no, no. Es un hermoso calificativo. Y por otro lado ya hasta se podría desterrar porque casi no hay matemática no aplicada. Mi grupo de Santa Fe, estos chicos son oro en polvo. El grupo tiene dos componentes, una santafesina y otra neuquina. Ahí están Florencia, Federico, Ivana, Ezequiel, Malalí, Juan. Neuquinos, catamarqueños, Malalíes de la Matanza. Los otros tres de arriba son santafesinos. Y la palabra labra está hecha, por supuesto, de ninguna manera es inocente. Yo creo en la inspiración, pero me parece que si no hay transpiración, ni siquiera la matemática es factible. Y también porque invoca la palabra laboratorio, que me parece que la matemática está cobrando cada vez más el carácter de una ciencia experimental, en el cual las intuiciones más genuinas se pueden vislumbrar. La palabra laboratorio tiene connotaciones distintas. Se amalabra el grupo y esto es el componente neuquina, de lo cual vieron algunos recién que nos saludaron. Quiero poner un plan de la charla. Si saben en todo momento dónde estamos y pueden decir que ya falta poco. Son cortitos, son nada más que momentos, momentos distintos de cosas en las que quiero hablar. El primero se va a llamar momento nostálgico porque estoy en Río Cuarto. El segundo se llama, parafraseando a Borges, uno con Borges puede básicamente jugar a que lea Borges y eso siempre queda bien, pero sobre todo Borges lo obliga a uno a tratar de ser cuidadoso con cómo dice las cosas. El argumento hallado en un libro de John Kelly, la paráfora si era, ¿cómo se llamaba? Se llamaba un manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. Un breve momento topológico para repasar la idea de qué es la topología, cómo se entiende desde el lado nuestro. Geometrías ocultas en conjuntos de datos, o sea, ¿qué hay adentro de los datos que puede uno pensar que dan información? ¿Y cómo se aprovecha uno para sacarlo? Una contienda de casi 2.000 años de diferencia entre Uclives y Laplace que nos están diciendo lo mismo de distintas formas. Metrización difusiva a partir de afinidades. Estas dos cosas son un poquito más técnicas, pero son divertidas. Y el punto que sigue es cómo usar estas técnicas para dar una geometría en el AMBA que nosotros pusimos en el contexto del COVID-19 porque ponderamos las cosas de acuerdo a algunos detalles de circulación de transporte público y de algunos factores de impacto de cada distrito de ambos. Newton y Hinton, Newton es Isaac y Hinton es el inventor básicamente del deep learning de las redes neuronales y después decir algunas consideraciones finales. En el momento nostálgico, ustedes, los que son de Río Cuarto, conocerán yo a este escritor de cuyo nombre no puedo acordarme. Puso en un Facebook hace, en estos días, el Diego más famoso de este país internado puso esto. Lo digo por Rosewood y por pensar dónde está el trineo de uno, el juguetito de Citizen Kane. Dicen los médicos que el Diego es inmanejable, que apenas recupera algo de conciencia, de energía, se quiere escapar de la clínica, es el lugar horrible en el que lo tienen preso. Sería una simpleza suponer que Diego quiere volver a su entorno alcohólico y enfermizo, a su casa de ahora, al banco de gimnasia, a la amistad historiada con el guillote. A donde Diego quiere escaparse es al poter de Fiorito, para volver a sentir el sol y el viento en la cara, el imán irresistible de la pelota y la voz de Doña Tota, llamándolo a tomar la leche a las 5 de la tarde. Me voy. 1971. En 1971, esta foto es en el Palacio Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, la municipalidad tiene una plaza, y el que está en el balcón es el presidente de facto, digámoslo bien, don Alejandro Agustín Lanús, ¿cierto? Se llamaba así, ¿verdad? Alejandro Agustín, sí. En mi casa la creación de la... Estaban estudiando las posibilidades económicas, ese año terminaba la secundaria, las económicas de mandar a un hijo a Rosario, estudiar una carrera larga de ingeniería electrónica, quería hacer más aún, me había alquilado ya una pieza de una pensión en la calle La Rioja de Rosario, y fui algunas veces, pero la universidad de Río Cuarto instaló la carrera de ingeniería electromecánica, que fue la que me recibió ahí. La sociedad de Río Cuarto está pidiendo universidad pública para las nuevas generaciones, no se le puede reprochar eso a una sociedad que lo haga, ni mucho menos. Se iniciaba el proyecto Taquini, que en algunos aspectos de estructuración académica y en aspectos presupuestarios resultó muy atractiva para excelentes profesores y excelentes investigadores muy jóvenes de todas las universidades del país. Y acá, esto lo pensé decirlo aún antes de saber que estaba el tema de la mesa de enlace militar y esas cosas que estremecen y dan fríos medulares, hay que entender en la complejidad irreducible de los procesos sociales y políticos que, junto con las novedades estructurales del Plan Taquini, nuevas universidades en el país, descentralización, federalización, departamentalización de la estructura académica, financiación, venía la idea militar de desideologizar a la comunidad universitaria nacional en su conjunto. Y lo triste y tremendamente paradójico es que esta pretensión absurda de borrar ideologías en militancias a la comunidad universitaria tuvo una contraparte en una alerta tan extrema de los represores que solo cinco años después de esta plaza, ahí como la vemos, llena de gente con las buenas intenciones, eso como nunca es uniforme, habrá habido de todo, pero lleno de gente que pensaba en una universidad para la región, cinco años después de esa foto, otra foto se llevaba, en otro momento se llevaba la vida del profesor Ernesto Silver, cuando todavía la mezcla de los ladrillos de los primeros edificios de la universidad no había terminado de fraguar, por decirlo de alguna forma. Yo, hay un artículo muy interesante en la revista de la universidad, creo que es, que es este, la profesión científica de logros y desafíos en una universidad pública, de Juana Chesa. Es muy interesante para leer y sobre todo para apreciar la fuerza de Juana, la fuerza de lo que construyeron los químicos. Esta mirada es de los químicos los que se pudieron quedar, digámoslo así, los químicos sobrevivientes. Y la matemática en Río Cuarto tuvo un inicio de esa calidad, como estos investigadores, tuvo un inicio formidable, Domingo Herrero, Norberto Fava, Humberto Arrayo, una playa de jóvenes docentes, que en el caso de matemática diría que Héctor Cuenya fue el que mantuvo la antorcha encendida de la investigación hasta su jubilación. Y supe hoy, por Fernando y Marcelo, que falleció Mauricio Marlanjón, que también transitó toda su carrera docente ahí. Pero la construcción se debe a esa gente como esto, Hugo Cuenya, que la llevaron, que la pudieron mantener encendida. Este artículo es para leer. Esto lo miramos, mientras tanto, así lucían los primeros galpones de la universidad. Ahora la universidad está acá, si no la reconocen es por todas las obras que hubo, pero esto que está acá son los primeros galpones. Ahí se ve el pabellón que fue rectorado, después el que hoy es administrativo. De aquel largo que se ve en el medio de los tres había, yo puedo señalar, creo, acá estaba el departamento de matemáticas hasta la mitad. Lo otro era física y química. Y ahí empezamos, empezamos la carrera, hicimos la carrera. O sea, toda esa cosa que tiene que ver también con mi casi desviación de pensar que las instituciones también son sus paredes. Las instituciones no son sus paredes, pero las instituciones también son sus paredes. La debo tener de esos inicios, ¿no? La gente que vivió así cerca de los pioneros en momentos difíciles. Aprovecho, tengo la necesidad de nombrar a compañeros que compartimos estudios, ideas, dolores, como Miguel Sorcín, Luis Aromatares, las chicas y mis compañeras y compañeros de la licenciatura como Walter Lago, Nora Son, Ana Rosso, Nelly Aguirre, Susana Pepparelli, Adriana González. Estoy como quedándome corto seguro, le pido disculpas a todos los que no pongan, a los que no haya nombrado. En un momento fui ayudante alumno del profesor Jorge Rosel Maturana, un chileno que ya venía, había cruzado la cordillera tratando de salir del país de Pinochet y llegó al país de Videla, se volvió a ir, pero en ese momento, en esos breves momentos, fui ayudante alumno de él en Cálculo I y ahí conocí a gente como Silvia Iusta y a gente como Miguel Matea. Voy a salir de la emoción y me voy a emocionar un poco, miren qué lindo el auto ese, no me van a decir que no era bueno, pero no, ese auto estaba puesto ahí pero no era de los años 70, eh, estaban tratando, están tratando de aumentarle la edad a la Universidad de Río Cuarto que ya está por cumplir 50, ¿verdad? Me paso a otra cosa, me voy a pasar ahora a otra cosa que quiere decir, tengo ganas de decir por qué me parece que la matemática, cuál es la matemática más cualitativa y dónde se puede encontrar y acá está la idea esta del libro de John Kelly. John Kelly escribió este libro que ven ahí que es General Topology desde mediados de la década del 50, me parece que 55 o algo por el estilo fue la primera edición, Topología General se llamó y la actividad científica en la Argentina era notable en ese momento, fue uno de los momentos más de mayor claridad y de mayor empuje, la editorial Eudeva lo puso en lo tradujo, miren, esa que está ahí es la foto que uno consigue en YouTube, esta, así, pobrecita, despegada del libro es la que tengo yo en mi libro, es la misma edición pero está toda jada y destrozada, ya lo llevaré a, como es, a emparchar. Topología General, John Kelly uno lo abre y mira sus páginas primeras, acá donde está la advertencia del editor, que el editor es los locales, los escribieron en castellano, dice en la presente versión en español se han tenido en cuenta numerosas correcciones y cambios efectuados por el autor con posterioridad a la edición inglesa sobre la cual se realizó esta traducción. Pero acá dice, el traductor ha introducido además algunas modificaciones y correcciones sin poner ninguna advertencia pues las mismas cuentan con la aprobación del autor. O sea, el traductor, uno tiene que decir quién habrá sido el traductor que fue y se corre allá a la izquierda arriba y dice traducida por Oscar Varsavsky. ¿Por Oscar Varsavsky? Sí señor. 1920, 1976, vivió solo los 56 años, nació el mismo año que Alberto Calderón, por decir un gran matemático, un entrañable, mi entrañable padre, murió temprano. Murió en el mismo año que Silver, en el año en el que probablemente Varsavsky haya decidido morirse en el 76 estando en Argentina. quiero entrar en por qué se lo conoce a Varsavsky, se lo conoce porque es un es un uno de los pocos de los primeros pero digamos también de los pocos matemáticos que se dedicó a las ciencias sociales y políticas y que además diseñó o pensó o propuso en realidad según él esto es más una propuesta pero que trabajaron mucho y pensaron mucho en las políticas científicas, en el diseño de políticas científicas. Se llama así ciencia, política y cientificismo y eso fue la dicotomía ciencia y cientificismo fue una discusión una contraposición complicada y de resolución difícil por lo menos en esos momentos no pretendo hacer yo ningún análisis de las ideas que Varsavsky propone ni de su actualidad esto desplazaría el tema central de la charla pero sobre todo desplazaría al disertante porque no es un experto pero no puedo dejar de decir que con las adecuaciones que hagan falta coincido y simpatizo como quieran con las ideas de Varsavsky que en sus propias palabras podrían resumirse en algunos párrafos en los que ilustra patologías del sistema científico consumista esto está en el libro es hermoso hay que leerlo independientemente de que uno crea que es que muchas cosas están mal porque tantas cosas están bien ¿no? por ejemplo él decía que en los años 60 se dan cuenta cuándo uno piensa esto es hoy basta examinar los anuncios de un número cualquiera de Scientific American para darse cuenta del tamaño del mercado científico para instrumental y libros estos equipos son tan variados y cambiantes como los modelos de automóviles y no hay dinero que alcance para estar al día ocurre entonces que como en cualquier empresa los problemas financieros terminan siendo decisivos muchos científicos son sirvientes directos de estos mercados y dedican sus esfuerzos a inventar objetos los resultados son a veces muy útiles computadoras antibióticos programación lineal pero no podemos esperar que se dediquen a inventar métodos para difundir ideas sin distorsionarlas antídotos contra el lavado del cerebro cotidiano que nos hacen los medios de difusión masiva estímulos a la creatividad criterios para juzgar la importancia de las noticias que aparecen en la primera página y en la última o la justicia implicaciones y motivos de los actos de autoridad que allí se anuncian díganme si uno leyera este párrafo solo el segundo hoy si no diría esto fue escrito ayer o mañana bueno en todo caso diríamos hoy que estos últimos problemas lo que el detalla como dice no podemos esperar que se dediquen claro no podemos no es un producto no podemos esperar que se dediquen otros pero si las sociedades organizadas las sociedades organizadas son eso ahora bien nosotros por ahora tenemos una manera una forma de pensar una casi yo diría la única versión actual de sociedad organizada y celo por lo colectivo es lo que hemos dado en llamar estado estados y como nos damos cuenta de la necesidad de su presencia mi observación adentro de este libro es que en su prólogo que es una biografía no está escrito por Oscar está escrito por alguien que no firma pero supongo que es alguien de la editorial dice están describiendo un poco la actividad dice en 1961 comenzó a usar su base científica en matemática para tratar problemas en la realidad social dando nacimiento al grupo de economía matemática del instituto de cálculo de la facultad de ciencia exacta y naturales de la UBA fue uno de los primeros y más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a ciencias sociales muy pronto advirtió que los métodos de moda no eran eficientes para tratar las cuestiones más importantes y comenzó a estudiar y desarrollar con sus colaboradores en instrumento computacional relativamente novedoso denominado experimentación numérica fíjense que lindo nombre experimentación numérica estaba buscando estructuras a través de probar cosas esta gente como el propio Borges que ya citamos se prefiguraba en Google y Deep Learning me parece ¿qué es lo que importa de esta cosa para mi mirar para mi búsqueda haber encontrado a Barsáz que ahí adentro estar pensando en la ciencia en la Argentina en un momento como el actual pensar en el rol del Estado tratando de resolver aquellos problemas que ninguna fábrica te pagaría para que resuelvas más bien te pagarían a los periódicos para que dijeran las noticias que ellos quieren que salgan pero acá hay una cosa en la que no está planteado así tengo que tratar de no ser simplista pero no es que Barsáz que abandonó la topología para hacer experimentación numérica yo creo que vislumbró que dentro de una matemática tan general como es la topología podría haber podría empezar a entrar más fácil en modelos sociales modelos de las ciencias sociales de la estructura social cultural este es un brevísimo este es el otro punto otro punto es brevísimo momento topológico hay una cosa muy interesante de Piaget como que a veces es más literatura que cierto pero creo que este es verdad que es que él lo dice así dice lo primero en el orden de la génesis génesis en el sentido de que el ser humano como ser que aprende lo primero en el orden de la génesis es lo último en el orden del análisis no por nada topología es una de las últimas materias que uno hace en casi todas las carreras de licenciatura porque es lo primero que uno hace en la vida mamá mira dibujé una rueda de la bici y la mamá que le dice si Huguito tenés razón que linda rueda etcétera y uno realmente ve la rueda y dice esa es la rueda y topológicamente es cierto porque la topología lo que estudia es que tiene aquello de la rueda aquello no tiene centro donde pondría de donde saldrían los rayos en esta y cuál sería el radio de la rueda no tiene pierde todo parámetro no hay más parámetros métricos desaparece la métrica desaparece la distancia el centro la simetría desaparece todo sin embargo no se vayan a creer eso que está ahí no es un 8 eso es todavía compatible y es igual que la circunferencia para la topología ¿por qué? porque existe una función H que se llama homeomorfismo que es una biyectiva o sea cada punto de la curva que dibujó el nene esta se corresponde con uno y solo un punto de acá y no hay pérdida de continuidad en ningún momento la H deja de ser continua que se puede construir eso eso es estudiar topología por otro lado a ver hagamos un diagnóstico mucho más este mucho más rápido visual e intuitivo que ponernos a pensar pero entonces la topología que estudia la topología estudia los invariantes los invariantes polomeomorfismos dice y ya están quedamos tranquilos pero es lindo pensar que hay ahí ¿no? uno mira un libro de topología ¿cuál? del Kelly la traducción de nuestro amigo Oscar Varsavsky de Kelly y encuentra dice pero esto es filosofía ¿qué? eso es matemática debe ser porque dice teorema dice 10 teorema 11 teorema pero no parece un libro de estrictamente de matemática uno no ve fórmulas no ve casi nada parece más bien una cosa que es para poner en la mesita de luz no necesariamente adelante del pizarrón me voy de la topología un rato total mientras tanto ustedes piensan pero la topología es una geometría una geometría como lo decían hay lugares en donde de las distintas geometrías que tiene el mundo que tiene la construcción del ser humano digamos se relacionan a los sentidos esta que está acá es muy primitiva es una topología muy primitiva no necesita ni de la vista siquiera este muy bien habrá geometrías que uno no ve geometrías ocultas en conjuntos de datos este que está acá es el caso más paradigmático y un poco como se dice un poco maniqueo en mi puesta en escena pero lo digo porque me parece que es muy ancestral muy importante y sobre todo porque uno descubre que hay alguna gente que en su en su razón limítrofe con la locura hizo cosas que parecían hacerles prever que iba a haber métodos para entender por qué estaban haciendo eso este señor es Ticho Brahe 1546 o sea en pleno siglo XVI trabajó 21 años 21 años con no era él era el jefe del grupo era un grupo muy grande de gente que con astrolabios que son el instrumento más sencillo que puede haber de astronomía porque no necesitaba ni lentes nada era solamente un determinador de posiciones y posiciones en la esfera celeste o sea anotaba la hora que se anota se anota el tiempo se anota el ángulo el ángulo y se anotan las dos coordenadas angulares cierto digamos latitud y longitud si quieren entonces eso dio lugar a tablitas como esa que ven a la derecha ahí adentro de estos cuadernos en estos libros pero dio lugar a un a big data perdonen que use esa expresión postmoderna cuando en realidad esto es totalmente antiguo desde el siglo XVI pero esta cosa era anotar y anotar y anotar y por supuesto que no es que no hicieran sobre esto ningún razonamiento el propio Ticho Brahe se daba cuenta seguramente Fernando que sabe muchísimo de astronomía podrá corregirme si me equivoco pero se daban cuenta que la teoría geocéntrica era un disparate completo porque era muy difícil hacer que las órbitas esas todas llenas de espirales se compatibilizaran de Marte por ejemplo como es esto con lo que observaban entonces hizo falta que viniera Kepler y dijera no muchachos esto se arregla así si el sol está en el medio cosa que ya se estaba sospechando si el sol está en una especie en un foco de la elipse dijo el momento angular se conserva pero eso no lo sabía Kepler eso se lo tuvo que decir Newton empiezan a aparecer las leyes Newton y Kepler le pusieron razón Newton y Kepler hicieron acá de las máquinas de Big Learning en este momento porque dijeron a ver y acá que hay bueno acá está que las órbitas son planas está la ley de las áreas iguales en tiempos iguales la ley de los tiempos y todo eso explica más aún se pueden obtener estos datos del modelo kepleriano que básicamente sale solo con la mecánica clásica que también es de Newton sale solo de esta cosa ahí puse mi pizarrón para que lo vean Newton dice que la fuerza yo tengo dos partículas puestas una en el punto X del espacio y otra en el punto Y del espacio supongamos que tienen igual masa y que no le voy a dar bolilla mido la fuerza de una manera dimensional cosa que no esté en la masa de una la masa de otra y tampoco la constante gravitación universal pero eso que está ahí dice se lee así la fuerza entre las masas puestas una en el punto X y otra en el punto Y tiene la dirección es de atracción eso dice el signo menos y tiene la dirección de la recta que las une eso dice X menos Y sobre un módulo de X menos Y y tiene la magnitud inversa al cuadrado de la distancia que los separa en realidad eso que está ahí es nada más que se escribe de otra manera en matemática y se dice que hay un hay un potencial para ese campo de fuerza y ese potencial es el recíproco de la distancia este módulo de X menos Y quiere decir la distancia y esta que acá le llamamos por razones que vamos a ver un poco después la afinidad es la atracción pero es el potencial de afinidad que genera la atracción la atracción es el recíproco de la métrica la afinidad implica geometría vieron que los chicos dicen en estos tiempos la expresión usual juvenil para manifestar afinidad es decir hay química bueno también se puede decir hay geometría se entiende la idea o sea en las tablas lo que quiero decir que en las tablas aquellas de de Kepler básicamente lo único que estaba es esta en el fondo estaba únicamente esta fórmula de la relación de afinidad con la métrica una en la recíproca de la otra pero me voy a ir ahora que aprendí que más o menos aprendí que en datos muy complicados puede haber mucha pero mucha regularidad pero imposible de detectar para un ojo volador vuelvo a pensar en estos dos Euclides que ya nos nos enseñó su métrica que es la distancia entre X e Y usual y la plaza y por qué los quiero mezclar porque resulta que a veces hay cuestiones hay materiales que no son uno que quiere decir la distancia entre dos puntos y bueno dice depende que vas a ir caminando si uno le dice dónde queda la panadería tal y uno está en su casa no cuenta que va a caminar por arriba de los edificios y va a ir en la recta Euclidia tiene que ir por las calles ¿no es cierto? entonces a veces uno tiene frente a sí un material pensemos una placa de un material que no puede ver a simple vista que no es homogéneo sino que es heterogéneo tiene algunas algunos lugares en donde es de un material otro de otro un pedazo de hierro corcho cobre lo que quieran imagínense una cosa caótica de cosas que lo arman y me gustaría saber la distancia y dice ¿para qué querés? ¿para qué te puede servir? dice no me gustaría saber cómo va a recorrer si yo suelto desde uno de esos puntos energía por ejemplo un golpe una campanada o algo ¿cómo lo va a recorrer? y dice bueno probablemente elija por donde ir porque le conviene más si uno piensa que está por ejemplo calentando un metal ir por una placa por los lugares más metálicos que tienen más conductividad ¿cierto? entonces realmente la geometría que hay en una placa no se ve entonces la geometría clásica que nos enseñó Euclides está basada aparte de las cuestiones de los axiomas y todo lo demás que ya tuvo una discusión muy clásica en matemáticas generó otra geometría hay una cosa más que está basada en la homogeneidad del espacio subyacente ¿cierto? y Laplace también trabajó con la homogeneidad del espacio subyacente pero si uno se acuerda de cómo se escribe la distancia Euclides y cómo se escribe en la plasiano en algunas coordenadas dice y son más o menos lo mismo formalmente pero esa cosa formal es mucho más que eso vamos a agarrar la placa esa de las que le hablaba y tomemos ahí dibujemos dos puntos ¿quieren? dos puntitos y yo quiero medir la distancia de X ahí pero resulta que alguien vino me dijo pero mirá que no sé cuál es la textura que hay adentro eso tiene un papelito ahí arriba y yo no puedo ver nada no veo diferencias entre en textura acá cómo es esto entonces dice vamos a hacer una cosa se propongo el siguiente experimento vamos a medir la distancia entre esos dos puntos con un termómetro ¿qué teoría este loco? sí porque las reglas no me van a servir si yo apoyo una regla acá acá estoy como suponiendo que el espacio es homogéneo que va la cosa derecha a lo mejor no entonces vamos a tratar de medir la distancia con un termómetro a ver si te entiendo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner en el punto X piensen que esto es la placa pongo un soldador una punta caliente ¿cierto? y la dejo cinco segundos y después de esos cinco segundos la retiro y espero veinte segundos más y le mido la temperatura en todos los puntos de la placa ¿se entiende la idea? ahora muestro el dibujito está claro que los puntos más calientes van a estar cerca del X y que va a ir bajando entonces ese experimento toca con un soldador el punto X cinco segundos espera veinte segundos más y toma la temperatura tomar la temperatura es como difícil y si te van a poner un termómetro en cada punto dicen no pero ahora la tecnología nos ayuda están las cámaras infrarrojas entonces uno le saca una foto infrarroja en ese instante después de los veinte segundos y la guarda en la compu ¿está bien? entonces lo que tiene es el soldador que esperó cinco segundos y mira lo que pasa alrededor la foto le va a dar una cosa que le va a dar una idea de cómo es la geometría un poco adentro porque va a ver esencialmente que si no son si la placa no es un papel secante como uno hacía con la gotita y veía que se dispersaba alrededor del punto más o menos parejamente y esto es material variable resulta que va a difundir de distintas maneras ¿cierto? esa le voy a llamar dado que elegí el punto X para calentar Tita se llama la temperatura usamos esta expresión de la ingeniería o de la física para la temperatura Tita ¿quieren? y entonces la letra griega le ponemos sub X porque es el punto que calenté esperé veinte segundos y después de eso saqué la foto y ahora miro cuál es la temperatura en cada punto y esa es la gráfica de esta función que está acá que dibujé así acampanada con pretensiones de mostrar que sí tengo la idea de que más cerca del X va a estar más caliente pero no sé cuánto ni mucho más y entonces ahora lo que hago es pongo la placa terminé con esto guardé la foto y pongo la placa en la heladera la placa se esfrió y una vez que la placa se enfrió hago de nuevo ese experimento pero desde el punto Y qué manera complicada de medir la distancia dirán ustedes pero puede ser lo único que hay uno está haciendo de alguna manera uno está tratando de detectar cómo es el interior cómo es la estructura interna de algo con sólo tocar dos puntos ¿no es cierto? porque ahora toco el Y con el soldador cinco segundos lo suelto veinte segundos saco la foto vuelvo a ver lo mismo y esto se llama Tita Y de Z para cada Z es cualquier otro punto de la placa ¿se entiende? entonces ahora ¿qué hago? ya que tengo Tita X esta de recién acá y Tita Y esta de ahora dice bueno las resto las resto dale bueno ¿qué querés hacer? yo quiero hacer una métrica una cosa que mira la distancia entre X y Y lo leo al cuadrado para estar tranquilo de que me dé números positivos y ahora lo sumo sobre todo los Z posibles o sea sumo sobre todo los Z de la placa eso para nosotros tiene una notación que dice eso la integral pero esa integral es nada más que una sumatoria deformada y estamos sumando sobre todas las cosas de la placa eso y tomando la raíz cuadrada bueno eso que está ahí es en general la métrica en la placa hay falta en algún lugar decir que esto debería ser de sub veinte para la notación que vamos a usar después porque usé veinte segundos de espera ¿se entiende? es como poner una delta de lira diría uno en cada punto y mirarlo veinte segundos después de que el proceso se inició pero no importa pero esto que está acá da una métrica da una distancia entre X e Y para la que hemos usado para calcular la cámara de fotos pero no para medir en la foto sino la hemos usado para medir la temperatura una cosa bastante absurda pero bastante interesante lo que pasa es que lo que tiene interesante y de generalizador es que cuando la placa es homogénea cuando la placa es realmente homogénea la manera en que se propagan los círculos de distinto color las curvas de nivel de distinto color son círculos y circunferencias por lo tanto al hacer esta cosa da un múltiplo de la distancia euclidia del módulo de X menos Y o sea habríamos medido la distancia entre puntos euclidianamente usando el termómetro ¿y por qué la placa? y porque la tita de X y tita de Y son soluciones de la ecuación de calor que tiene este operador la placa adentro no voy a insistir para que no nos pongamos no me ponga más pesado de lo que ya estoy pero el experimento es si usted tiene la idea de acá que se recoge para el futuro es si usted tiene un operador de la placa tiene una ecuación de calor si tiene una ecuación de calor tiene difusiones si tiene difusiones o sea en el sentido de algo que difunde y se propaga en un medio de alguna forma entonces puede tratar de fabricar métricas a partir de eso que no tienen nada que ver con un preconcepto sobre cuál es la distancia entre unos y otros ¿cómo se hace entonces a metrizar de manera difusiva como esto a partir de afinidades? y bueno las afinidades entre cosas se representan mejor con los grafos ¿no? por ejemplo a ver pensemos cuando uno está haciendo usando Netflix o alguna de estas cosas y te dice uno mira dice esta película me gustará y te dice 97% y dice bueno estos tipos deben saber más que yo y sí y probablemente muchas veces la pegan eso no tiene que ver con que sepan que te gusta sino que tiene que ver con que saben que miraste y saben que miraron otros que también miraron esa entonces lo que están fabricando es un gran grafo de afinidades que es inmenso ¿no? yo voy a dibujar uno muy chiquitito porque mi pizarrón es chiquitito pobre ¿ahí cuántos hay? 8 sí 8 nodos y en los 8 nodos tenemos un un grafo supongamos que todas las aristas están conectadas con todas no estoy seguro de haberlas dibujado todas pero ustedes complétenlo entonces las aristas estas ¿qué tienen? las aristas tienen un peso una ponderación porque a ver si lo quieren pensar como circuitos eléctricos pueden pensar que WIJ es la resistencia del cable que une I con J hay una resistencia de tamaño WIJ entre el nodo I y el nodo J están esos dos acá y el alfa I después le llamé A sub I el A sub I y A sub J estas son características propias de cada nodo algo que mide capacidad del nodo ponganle algo así enseguida se va a aclarar adentro de esa estructura tan nada tan seca una cosa que son hilos en los que uno decidió ponerle un peso positivo y a cada alfa I también es un peso una manera de ponderar cada grafo que sería cada usuario de Netflix y WIJ sería qué afinidad hay entre el usuario I y el usuario J y esto separaría en clases de afinidad etc uno puede fabricarse una teoría de difusiones ¿cómo? haciendo lo mismo que antes haciendo la derivada de la temperatura con respecto a la tiempo tiene que ser igual al laplaciano de la temperatura el laplaciano no existe más ¿cómo voy a hacer a calcular derivadas segundas y que yo no puedo? dice no, sí, sí, existe es este más aún este que está acá que es discreto ahora si uno piensa en discretizaciones finas y aproximaciones de tipo de diferencia finita convergen al laplaciano común con lo cual no es que estemos haciendo teorías paralelas sino son teorías asintóticamente como se dice compatibles ¿cierto? entonces uno hace eso y después lo que hace es acá ya empieza el álgebra lineal yo les voy a mostrar enseguida es calcula lo que se llaman las autofunciones y los autovalores y con ellos arma lo mismo que hicimos hoy allá estaba armado con esa manera de escribir las temperaturas pero es igual porque en este caso las temperaturas se pueden desarrollar en serie y el T este que está acá es 20 segundos pongamos el que usé hoy para mirar y entonces esto nos da ¿qué podemos entender como la distancia entre IJ difusiva? porque acá está el el decaimiento exponencial en todo caso estoy acá creo que este signo si estoy pensando en el laplaciano así como lo definí recién este signo está de más porque los autovalores son negativos pero bueno no hacemos ese signo también o sea la idea es usted puede construir esa misma cosa que hacía midiendo temperaturas en una placa sacando fotos la puede hacer en estructuras discretas y ahí son datos son números son puntitos son cosas separadas sin ninguna estructura euclidea abajo no hay un espacio euclideo que contiene esto esta idea fue generada es probable que tenga antecedentes pero déjenme decir que es muy reciente 2006 por Koizman y Lafon y Koizman hay que también decir es un analista real conocido armónico desde hace mucho tiempo que fue el que hizo la descomposición atómica del espacio de Hartley etcétera o sea gente que no es que pudo transitar abandonando la ciencia básica sino por la ciencia básica pudo transitar hacia las cosas de applied and computational harmonic analysis por ejemplo bueno entonces quiero mostrar a ver yo me miro en los tiempos perdónenme estoy pasado ya todavía no me quedan como cinco o seis minutos si escuchan un perro que ladra es mi perra no se preocupen metrización de ambas en el contexto podíamos usar esa idea de recién para hacer una cosa que la mandamos al gobierno de la provincia de Santa Fe lo pusimos de Santa Fe perdón no porque es ambas de la provincia de esto otras cosas fueron a Santa Fe esta fue a la provincia de Buenos Aires nos contestaron los asesores de salud lo vieron y no sabemos hasta dónde puede haber influido tal vez no no lo sabemos la cuestión es que es interesante pensarlo y sobre todo me parece que puede ser más promisorio haciendo cuentas mucho más finas como las que tenemos miren esto ¿saben qué es eso? eso que está ahí es un pedazo de la es una una carilla digamos de Excel de los 10 a la 8 más o menos o sea 10 a la 8 son 100 millones ¿no? 100 millones de datos que nos puede dar sube en un en un rato en dos o tres días en un rato de tiempo durante la no pandemia durante la pandemia ahora en julio en julio del año pasado cuando usted quiera si se fijan esto que está acá es una minúscula cosa uno dice estoy como Ticho Brahe necesito un Newton ¿verdad? uno dice necesitamos un Newton acá un algo bueno a lo mejor hay una cosa mucho más profunda pero lo que nosotros hicimos fue tratar de usar estos datos para generar los pesos en los en las aristas del grafo de AMBA tenemos que decir que es el grafo de AMBA pero esto está muy el grafo de AMBA es demasiado rústico porque queremos mostrarlo en un caso sencillo que se puede hacer con barrios adentro de las ciudades de adentro del AMBA y poner todo en un super grafo o sea todo es totalmente escalable hay tanto dato que esto es muy bueno fíjense que hay columnas acá en las que está dada la latitud y la longitud o sea básicamente estas son las paradas de cada colectivo de cada tren de cada subte y hasta de cada lancha de Tigre que va al Tigre de manera que no hay transporte público que se le escape a su vez en Buenos Aires en el interior ya empieza a ser menos efectivo algunas empresas están otras no es mucho más lío pero allá no se escapa nada así que nos parecía que era un ambiente adecuado para pensar en que pensemos en el grafo de AMBA con conectividad dada por el transporte urbano por el transporte público que era lo más grave porque el transporte público es el lugar en el que la gente comparte en lugares cerrados en lugares poco claramente ventilados y etcétera ¿no? y eso ¿qué hicimos? y llenamos lo que está acá abajo esta cosa que es el rectángulo de abajo es un pedazo de una matriz precaria que hicimos al principio básicamente mirando las líneas de colectivo todavía no estaba usado esta profusión de datos que llena esta matriz de una manera mucho más confiable y en distintas épocas esto que está acá es el laplaciano que definimos recién acá en vez de llamarse temperatura se llama F pero es lo mismo y entonces el álgebra lineal y los programas de álgebra se encargan de encontrar los autovalores y en un programista de Python con los chicos Florencia etcétera pudimos hacer calcular la métrica calcularla para T chicos para varios valores de T y para varios A subí también por ejemplo A subí podrían ser el R0 de cada localidad podrían ser la densidad de población podrían ser la población total normalizada podría ser alguna medición cualquiera de la calidad digamos de vida por decirlo de alguna manera mal a las cuestiones de carencias sociales etcétera de servicios públicos y todo lo demás permitiría generar infinitas posibilidades para mirar esto con esa cosa muy muy básica y en casos muy sencillos estamos pensamos un grafo de 41 de 41 nodos y los 41 nodos son los 41 distritos partidos son los 40 partidos y cabas de el AMBA de este conglomerado urbano que se tuvo que bancar todos los impactos entonces así como están los números que hay en cada lugar no significan nada no se preocupen es nada más que un código interno del programa para poder procesarlos en realidad fíjense que acá los ordenamos de la A de Almirante Brown a la T de 3 de febrero 30 este que está acá 30 30 30 es Cava este es Cava que uno dice bueno es cierto que llegó de Ezeiza pero no es verdad que el virus se fue desparramando en el medio la autopista esta conecta la autopista que une Ezeiza el aeropuerto de Ezeiza con Cava está en Cava ¿se entiende? entonces de alguna forma empezó por acá y cuando empieza por acá uno dice vamos a hacer con la métrica que nos da para un cierto tiempo que ahora no lo tengo este dibujo este particular concentro en Cava donde empieza la pandemia y empezarnos a preguntarnos ¿para dónde se va a estirar? supongamos 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 que tenemos que decidir si poner antes un hospital equiparante un hospital que está en Zárate o un hospital que está en La Plata tal vez lo tome mal porque parece más lejos pero pensemos más bien si quieren en Campana que está más cerca o en el Tigre si quieren que es San Fernando en la zona de San Fernando Tigres 27 o en La Plata o en Avellaneda ¿dónde hay que hacerlo? entonces este tipo de cosas pueden servir porque uno le dice a ver hagamos la bola de radio de centro la bola con esa métrica o sea el conjunto de los puntos que en la métrica que hicimos distan menos de R de Cava bueno son esos y pasan cosas como extrañas por ejemplo jamás uno hubiera esperado que en un comportamiento Euclidio aparezca desconectado un partido acá por ejemplo aparece José C. Paz como una desconexión por eso es perfecta una mente una bola para una métrica abstracta ¿está bien? y entonces dice mira cuidad esto le diría antes que eso poné en Avellaneda que es 15 poné el que está pegado abajo de Avellaneda es Lanús y el que está pegado es Lomas de Zamora ¿cierto? entonces ocupate del sur pero también eso digamos se sabía ocupate del sur medio que se sabía pero también se sabe por las condiciones pero si uno quiere una cosa cualitativa por decir las cantidades acá ya desaparecieron ¿no es cierto? y estamos viendo de esa manera cómo puede ser un modelo de propagación de acuerdo a algunas cosas ¿no? por supuesto que tiempo largo estamos todos y este es el grafo de alguna forma que poníamos ahí de modelo para verlo en el grafo más o menos con la localización geográfica que tiene con el objeto de seguir con mi charla este es el informe que presentamos a la provincia de Buenos Aires y que está ahí estamos puliendo cosas y todavía usando los datos de sube que nos cuesta conseguir pero lo logramos y me gustaría decir unas palabras finales sobre Newton y Hinton porque esta mezcla y por eso por el deep knowledge de Newton y el deep learning de Hinton no digo que no tenga Hinton que se llama que se llama estoy con ustedes estoy buscando se llama Geoffrey Isaac Newton y Geoffrey Hinton que básicamente es el inventor de las redes profundas para el deep learning dice un periódico español que dice nuestro rector de los años me parece que era el 74 que dice nuestro rector 73-74 nuestro rector Augusto Clappenbach de la Universidad de Rio Cuarto dice el confinamiento de Newton en Lincolnshire entre 1665 y 1667 por la peste de Londres le permitió formular tenía 23 años Newton ahí le permitió formular por primera vez una imagen unitaria y matemática del universo con descubrimientos tan importantes como la ley de gravitación universal la ley de reacción y reacción la composición de la luz hasta el punto que hoy buena parte de los programas de las carreras de física están basados en sus descubrimientos ¿por qué vuelvo acá? porque debería haber agregado de nuevo a Kelly pero la topología no se debe a Kelly y es una cosa de construcción más lenta en la matemática y anterior si se debe a ese libro porque a ver ocurre que nosotros vimos qué relación hay entre afinidades y la métrica de Euclides ¿no es cierto? y las afinidades la afinidad la afinidad newtoniana es el recíproco de la métrica euclidiana esa es la idea uno sobre la métrica euclidiana digamos es el potencial le llamamos la afinidad newtoniana pasa si ocurrirá la pregunta es ¿ocurrirá con Netflix algo parecido? o sea si yo trato de meterle no ya de pensar ahora a mí me preocuparía pensar me resultaría más preocupante todavía después de haber visto el dilema de las redes sociales pensar que newton hubiese sido prescindible con las máquinas eso no lo quiero pensar y me parece que es imposible pensar eso porque no hubiera existido ni siquiera la carreta sin newton estaríamos tratando de hacer rodar ruedas cuadradas de manera que eso no hay peligros de que el deep learning cambie la manera de concebir la ciencia no hay porque los pensamientos analógicos son fundamentales y porque la recolección de datos necesita lógicas pero si uno puede preguntarse si lo nuevo no es si las cosas nuevas no son también cosas viejas en algún sentido generalizado nosotros escribimos este trabajo hicimos dos estamos haciendo un par de papers pero este que está acá lo que hace es usar el libro de Kelly el capítulo 6 del libro de Kelly se dedica a espacios uniformes uniformidades y los espacios uniformes tienen un teorema de metrización que es formidable es increíble como básicamente dice ese teorema que de cualidades se pueden sacar cantidades entonces la dicotomía de cualidad y cantidad también se disuelve o sea hay un lema que se llama el lema de Frink que dice cómo se puede construir una métrica sabiendo algunas cosas que son muy cualitativas de entornos de la diagonal nosotros probamos acá que una cosa así a ver si lo puedo decir probamos que todo núcleo de afinidad déjenmelo decir así exagerado porque los teoremas siempre tienen hipótesis y entonces ahí es donde uno hace la trampa pero la trampa es muy pequeña cuando las hipótesis son débiles todo núcleo de afinidad tiene estructura newtoniana ¿por qué? porque se puede escribir como una función de una métrica siempre y cuando la función phi sea del tipo como la 1 sobre t sea una función convexa decreciente que tiende si quieren a cero a infinito en el cero y a cero en el infinito ¿está bien? o sea es prácticamente lo mismo y d es una métrica dice siempre se puede bueno dice ¿qué tiene que pasar? para que eso pase tiene que ocurrir una transitividad débil que si uno la piensa por ejemplo volvamos a Netflix a los usuarios de Netflix es muy sencilla la transitividad dice supongamos que Marcelo estamos Marcelo Fernando y yo somos usuarios ¿no es cierto? no se enoje si alguno no es por razones ideológicas entonces tenemos tres usuarios y decimos a ver supongamos que la medida de afinidad entre Marcelo y yo es mayor que algo es grande es bastante grande arriba del 80% y se sabe que la afinidad entre las películas las series que miran y películas que miran entre Marcelo y Fernando es más grande que el 90% entonces la afinidad entre Fernando y yo no puede ser muy chiquitita porque hay muchas superposiciones más o menos obvio ¿no es cierto? o sea es una transitividad cuantitativa con esa transitividad cuantitativa y los teoremas estos que están en Kelly de Frink se puede descubrir esta estructura de las cosas que en realidad se pueden implementar como un algoritmo y eso es interesante porque uno lo puede volver a hacer en Python y volver a mirar las cosas desde perspectivas no difusivas sino mirar los datos un poco más como viene la matriz de conectividad del caso que mirábamos recién de AMBA es decir este dibujo lo hizo mi hija para una charla que vi antes dice ahí está el bueno de Newton con la manzana que cae no sé si se ve pero la manzana está hecha de dígitos ceros y unos y dice bueno en realidad medio que todo es newtoniano y a nosotros esas cosas holísticas nos embargan ¿cierto? de emoción aunque en realidad uno siempre tiene que tener cuidado con las generalizaciones muy grandes pero siempre hay una métrica y la métrica esa es la que permite hacer análisis en conjuntos de datos por ejemplo el que decíamos hoy porque lo que si quieren que volvamos no vuelvo porque se lo acuerdan uno mira el mapa de AMBA y sirve para predecir el desplazamiento por transporte del virus pero también serviría para simular porque uno lo que puede hacer es agarrar y decidir antes de tomar una medida por ejemplo vamos a cerrar la línea D de SUTE entonces uno agarra en el modelo pone un cero en la fila de la línea D a donde van y lo corre al modelo y ve cuál sería el impacto o sea estas cosas no son solo herramientas del tipo y bueno estamos modelizando lo que pasa pero eso es el destino que nos conduce a eso no, no son herramientas de predicción y permiten simular escenarios con anticipación ¿cierto? en ciudades tan grandes o sea no sirve una cosa así en ciudades chicas en las que por un lado hay poco transporte público y por otro no todo pasa por o sube consideraciones finales para irme bueno una es que les agradezco la infinita paciencia otra una relacionada con esta cosa de la mirada del Barzanski inserto en esta charla inserto por la topología pero también por el aprecio a las ideas que hay atrás es que diría a ver si les parece que los dilemas del desarrollo científico desde las perspectivas de Barzanski en ciencia política y cientificismo no están saldados ni mucho menos o sea leanlo y van a ver que no están saldados pero las circunstancias de una sociedad mundial acosada por la pandemia ratifican la importancia del cultivo de la ciencia básica en todo caso dejan la dicotomía ciencia cientificismo más como un clasificador de las actitudes de los científicos que de la cultura científica en sí misma la reacción de instituciones como el instituto Lelois lo demuestra digo también que los métodos gráficos clásicos constituyen ya un esfuerzo por descargar de connotación cuantitativa la información y ayudan en la comunicación por los medios pero muchas veces se prestan también a manipulación por ejemplo la metáfora pico meseta en el contexto del gráfico son peligrosas porque hay gente que hace la meseta de la derivada se puede hasta haber visto políticos celebrando que la derivada quinta de la gráfica era negativa esas cosas son demasiado uno ve como si pudiera ser pareciera que la matemática de ratos provee gráficos para el grado de optimismo que usted quiere bueno pero diga que curva está dibujando porque si no no sabemos que es una meseta era una cosa horizontal donde uno podía armar una carpa ¿no es cierto? yo te quiero ver armando una meseta en la ladera de una montada la amplitud de la modelización matemática propone a la ciencia aplicada métodos bien fundamentados para operar cuando no hay referencias externas preestablecidas ¿no es cierto? o sea de alguna manera el deep learning es fantástico es increíble pero uno sabe que para cuando después de hacer correr la máquina tiene un modelo al que apuntaban una cosa al que apuntar con una pandemia es muy difícil no hay un estado final latente que uno pueda decir es este y lo caché si deja seguir corriendo las cosas es probable que se vuelvan a apartar la disposición y la capacidad de las comunidades científicas es destacable y digna de énfasis la buena y bien entrenada ciencia básica siempre nos aleja de las concepciones menos virtuosas del cientificismo y al mismo tiempo nos acerca a la necesidad de políticas científicas que son mayormente financiadas por el estado o los estados yo sé que es probable que esté bueno que diga algo sobre si tengo que decir cuáles de los modelos volviendo a lo específico del seminario me parece más convincente para llegar a estar vacunados para llegar a que se produzcan los picos de rebaño cuando tengamos la vacuna una buena cantidad de la población que falta mucho todavía para relajarse demasiado yo adhiero a ASPI y eso lo tienen por supuesto que lo pueden ver un buen resumen en el cohete a la luna pero es esta ASPI que son las siglas de aislamiento selectivo planificado intermitente que es teoría control de alguna forma en el modelo para hacer que la curva se mantenga en parámetros controlables que nunca se nos vaya que nunca pase lo que pasó en Europa Europa complicó sus maniobras de una manera notable es difícil todavía detectar las razones hay estudios que muestran que aparentemente el virus resucitado que apareció en en Europa ahora es el de las vacaciones es un virus las burbujas de aislados se pincharon en las vacaciones y la gente volvió a los países del norte con poco sol volvió con poco sol a infectarse y están ahí las cepas son las mismas que mutaron en España y las están encontrando en el norte de alguna forma toda esta cosa que se nos ofrece para adelante con el verano son muy buenas son muy importantes porque el verano tiene una ventaja fundamental podemos estar afuera y al aire libre pero el verano no es fundamental porque el virus sea sensible a las temperaturas altas hasta ahora he mostrado que el tipo se la banca lo más bien de manera que a mí me parece que ASPI es diseñado por Rodrigo Castro Willy Durán Daniel Feinstein Andrea Gamarni Jorge Geffner Alberto Conley Rodrigo Quiroga y otros es el que es comunidades chicas tal vez Santa Fe tal vez Río Cuarto tal vez Neuquén unos cuantos lugares con tamaños manejables de actividades se podrían hacer ¿no? ASPI quiere decir A por aislamiento S por selectivo P por planificado y por intermitente y G por muchas gracias dejo de compartir ¿todavía queda alguien por ahí? por supuesto Hugo estamos acá maravillados por tu charla emocionados también tuvo de todo tu charla yo me emocioné el lector el escritor ese ignoto ustedes saben quien es amigo de Marcelo vive en el barrio de Marcelo y se encuentran a leer filosofía y literatura es mi hermano Oscar el mayor que se mete se mete en temas así como el Diego Maradona y parece que es un escritor popular no le digan populista pero popular y pero después se despacha con que el título de eso es Rosewood entonces vos decís bueno flaco ahí está el literato te das cuenta que sabe titular una niña cosa bueno gente estoy para las preguntas que pueda responder y que ustedes quieran hacer es hermosísima la charla este Hugo si les parece esta vez podemos intentar que que cada asistente formule por su propia voz la pregunta porque antes intercedíamos los moderadores de modo que ustedes se van en el chat van pidiendo la palabra y y vamos vamos ordenando el orden de las preguntas me anoto yo con una pregunta ¿puede ser? claro Fernando ahí digo en cuanto a el modelo para la propagación de enfermedades ahí vos estás teniendo en cuenta solo el proceso de difusión ¿no? o sea físicamente sería el traslado del virus por algún portador de un lugar a otro ¿han pensado en modelizar el efecto del contagio de alguna manera agregarse? ¿le puede agregar al grafo ese algún término de reacción? claro a ver sí es muy interesante o sea no hay a ver Corblin dice cuando ese genio que es Corblin que está todo dice cuando alguien te pregunta algo en una charla y vos decís es muy interesante es que sabés contestarla no sé no sé si se contestó le digo lo mismo muy interesante escuchan este más o menos así este no es un modelo de difusión en el sentido estricto es solo un modelo de generar una métrica para medir a qué distancia están los distintos barrios lugares y distritos de una localización geográfica a qué distancia viral a qué distancia de transporte ponerle pero como hay también como también intervienen algunos parámetros por ejemplo uno podría poner como ese sistema de salud pública en los A sub i cada nodo tiene un peso si uno toma esa ponderación uniforme toma todos los pesos igual una distribución de probabilidad digamos dividiendo por la cantidad de nodos o sea 1 sobre 41 en el caso de ambas entonces ahí tiene una cosa puramente del transporte y no importa lo podés usar para cualquier otra cosa que te diga vos querés saber cuál es la ciudad que más cerca está de de Cava o de cualquier otra entonces agarrá y tirás la geodésica que serían los lugares las distancias más cortas me diría con esa D ¿se entiende? ahí no estoy haciendo correr el tiempo el tiempo sigue siendo los 20 segundos aquellos de mis clics no eran cambiar de tiempo ¿se entiende? cuando yo hacía clic para que el halo amarillo se fuera esperemos que eso no ocurra estrictamente pero que el halo amarillo de Cava se vaya extendiendo a ambas este no perdón Fernando no te quise que ejemplo que eso no es que cuando yo decía clic no estaba cambiando perdón que ejemplo tan inconveniente pero claro exactamente pero ahí me decía Federico me dijo che ¿por qué pintamos de amarillo? yo que sé fueron ustedes le digo a los chicos en realidad creo que fue Ivana pero bueno dejémosla debe estar por ahí escuchando este ¿cómo es? no que mis clics no son cambios de tiempo ¿se entiende? son solo cambios de radio cuando un clic para pasar al siguiente cambio el radio a la bola cambiar lo que vos decís sería también pensar en el proceso difusivo pero en realidad no está bien pensar en que es solo una difusión la propagación ¿no es cierto? porque en realidad la energía térmica se conserva qué sé yo si uno dice bueno hay energía por lo tanto la ley de conservación de energía dice la energía térmica se conserva o se va por el borde de tu dominio depende de donde esté pero en este caso no es así porque basta que te no es que el virus se vaya de donde estaba para estar en una localización nueva sigue estando ¿se entiende? entonces de manera que en principio difusivo solo no es pero si sirve tal vez para para pegarlo con modelos a ver cuál es el problema eso lo charlamos bastante veces y nos parece que ahí hay un tema ¿no? que es la heterogeneidad que eso se notó enseguida cómo fue la dinámica qué sé yo en la Villa 31 comparada con el resto de la de la capital federal ¿verdad? o sea son distintos distintos distintas dinámicas y que tienen que ver con lo social con los servicios básicos con el agua potable con cosas como esas ¿cierto? entonces adentro de cada barrio pensar que sí vale el sistema de ecuaciones de Kermak y McKendrick y las cosas esas discretizadas con con tiempos con intervalos con tiempos de espera y todo eso se puede es más razonable entonces uno podría usarlo combinado con eso ¿no es cierto? en ese sentido adentro de cada nodo que sí es más homogéneo hacer las cuentas del continuo y pegarlo seguramente pueda haber ahí cosas muy interesantes ¿eh? seguramente mientras esperamos si surge una nueva charla los invito a todos a desmutearse y a ofrecerle un aplauso a esta charla brillante que nos ha dado que hubo gracias querida gente gracias gracias por ser tan cálidos y por hacerme acordar tanto de mi pago río cuartense la pregunta también es ¿cómo logra una presentación con una habilidad tan grande en la comunicación? la verdad espectacular desde el punto de vista comunicativo me pareció espectacular ¿cómo llevar a nosotros esta idea digamos así sin tanta cuenta digamos me pareció espectacular qué maravilla Laura gracias por eso pero en realidad Laura es la combinación de la vejez y la adrenalina ¿cómo no voy a pensar qué decir en Río Cuarto con la gente que hay ahí con estos chicos con esta gente ¿no es cierto? con lo que los quiere pero es principalmente la adrenalina Hugo ¿no es cierto? lo otro casi no es no la vejez ni se nota es porque estoy sentado nomás si no estaría tambaleando por ahí y nos toca muy divertido la charla la verdad qué alegría qué alegría Laura muchas gracias tendrías que escribir un libro de divulgación Hugo con todas esas ideas matemática ¿dónde estás? ¿ves que ya no se puede ni siquiera ni siquiera se puede escribir porque siempre están los que aquellos uno está plagiando de acá para allá se la pasa haciendo que está tan pez pobre Adrián no se lo merece se pueden comentar Ana ¿tenés ganas? no le digas nomás Sergio eso decímelo a mí abrí el micrófono no me acuerdo de dónde lo leí justamente Borges decía que el idioma es un sistema de citas ya está todo escrito es cierto qué maravilla qué idea siempre las ideas de él son extraordinarias alguien escribió sobre que él había previsto en el Aleph era haber hecho clic en buscar en Google el Aleph ahí en ese puntito él se metió bajo la escalera de la casa de esta mujer y ahí vio todo extraordinario eso no puede no ser así no puede no ser así sí está todo hecho lo único que hay que hacer está en la biblioteca de Babel lo único que hay que hacer es encontrar el tomo no hay que decírselo están escuchando mis estudiantes de doctorado seguramente con lo cual no habría que decírselo porque van a ir a buscar la tesis por suerte las tesis todavía no están ya los ejercicios de matemática que los chicos están estudiando en la casa por ahí recibo llamados de gente de la administración del CC que me dice che Hugo cómo se resuelve esto porque yo pongo los datos en el Google y te tira el resultado pero no me dice cómo hacerlo es genial los chicos hacen los deberes con Google sí, es cierto escucho comentarios no hace falta que hacían preguntas comentarios de ustedes también chicos los que intervinieron en esto está abierto a la charla y si no a volver a agradecerles muchísimo su atención y sus ganas de estar ahí un jueves a la tarde con sol hay sol en todo el país así es en Neuquén no Raquel no en Neuquén está nublado ahora será posible acá en Santa Fe está lindo ya hace calor pero todavía no calor santafesino todavía hace calor más o menos normal viene bien los puntanos apagaron el fuego pero el fuego estaba donde estaba en la sierra estaba en en la zona de Merlo por ahí no, no, no acá muy cerca en Juana Coaslay en Chorrillo sí, no eso sí pero eso hace un tiempo volvió ahora porque esta semana había vuelto en algún lugar Francisco creo que era ahora sí, Luján ahora estamos esperando tormentas así que estamos contentos está húmedo como Santa Fe en las épocas buenas de Santa Fe claro ¿que cuándo fueron? acá se pone húmedo como en Santa Fe cuando está lloviendo únicamente claro cuando estás abajo y sin paraguas cuando estás abajo del agua claro otra cosa que también me parece admirable Hugo, disculpe pero la ductilidad para detectar en las herramientas que un matemático maneja la ductilidad para aplicarlo a esto que nos sorprendió digamos ¿no? o sea no es que hace años que se está estudiando esta cuestión y demás sino que de golpe apareció y me parece maravilloso eso que un grupo pueda adaptar sus cosas a este fenómeno me pareció espectacular también me pareció muy interesante las cosas que hizo como es el que fue decano de exactas de Buenos Aires Jorge Aliaga Jorge Aliaga sí, claro Jorge Aliaga se esmeró muchísimo hizo cosas nuevas adaptó sus cosas para una comunicación fácil a todo el mundo y por suerte fue uno de los muy entrevistados por la prensa afortunadamente fue un elegido porque él ayudó siempre me parece a que la gente mantuviera la fuerza ¿no? así es me parece que Jorge es un cuantificador pero además que sabe presentar las cosas de una manera muy racional es excelente de acuerdo con vos Laura sí Jorge hizo un montón de trabajo cotidiano y de eso lo había empezado a hacer con el presupuesto del CONICET y de la ciencia y la tecnología en la Argentina y sin mucho más esfuerzo tal vez con otro graficador y nada más siguió con la pandemia y nos viene siempre actualizado es un gran como se dice un presentador de los datos pero además porque los maneja muy bien y nos entiende físico él de profesión y ahí se nota todo el jugo que le pueden sacar a lo que hay adentro de una pila de datos de las lógicas de lo físico y lo que vos decías Laura a mí también nosotros el paper ese que mostré que escribimos con Ivana lo publicamos en esa cosa se llama Journal of Analysis Metric Spaces o algo así está hecho porque estamos en el 2018 no había ni noticias de la pandemia y son como cosas que hay algo yo creo que pasa algo con la ciencia sobre todo para volver a lo de Barsaski ¿no es cierto? lo de Barsaski es formidable y por eso yo me parece no sé si lo dije muy apurado pero me da un poco la impresión de que la dicotomía ciencia científicismo es más aplicable a los cultores de la ciencia que a la propia disciplina muchas veces hay mucha gente que no se para a mirar a lo que hay alrededor y no sé ¿no lo ve? no le interesa muchas veces ¿qué ruen? ah perdón no sé alguien habló me parece que me perdió un salido ¿eh? que fue como fue una interferencia hay que mirar hay que mirar me parece que tiene tiene un poco que ver con eso ¿no? las herramientas que uno trabaja frecuentemente están siempre cerca de algunas cosas me parece están siempre cerca de algunas cosas en este caso como que se dio porque nos dimos cuenta de que teníamos un grafo ahí como estructurado por una cosa que es formidable ¿no? porque puede no significar nada pueden ser cosas irrelevantes en estructuras en las que no hay debajo suficiente información pero cuando hay muchos muchos datos póngase contento que si uno lo mira con ojos de explorador va a encontrar muchas muchas cosas y eso pasa con lo de sub es formidable o sea uno no puede creer cuando uno se para en alguna estación del sub se ve que hay tanta gente pero si acumula eso para todo el ambas son del orden de los millones de ¿cómo se dice? de pases de tarjeta por los los medidores de sub diarios entonces con una cosa así sabes todo sabes todo cómo es el flujo uno puede pensar hasta eso como un fluido ¿no? es un fluido en el cual hay ríos de circulación de la gente cuando está ahí puede sumarle a eso si quiere que no está hecho acá en este modelo los los pases por las autopistas las cosas que tienen que ver con el tráfico tránsito vehicular en mayor escala también para individuos pero en realidad el individual es bastante menos impactante en las cosas de la pandemia que el colectivo ¿no? claro porque en general se trasladan grupos familiares o sea son burbujas que se mueven pero no son burbujas que se pinchan en los en los transportes públicos son burbujas que se pinchan porque es alguien de un lugar que se pone en contacto con otro de otro pero si un comentario de haber sabido que ibas a asistir a tu hermano lo hubiera insistido más en que viniera le escribí minutos antes que voy a iniciar a escucharla invitándolo y quedé comprometido en enviarle el enlace a YouTube mandarle el enlace mandarle el enlace hacerle un poco de photoshop en el lugar ese que me emocioné por citarlo para que no se dé cuenta que lo quiero tanto borrale un comentario me pareció importantísima la tu lectura de la conjuntura de una perspectiva histórica y además introduciendo conflictividades digo esta modalización inmersa en un debate bien complejo de ideas y en particular también la importancia de una lectura política de la conjuntura y la presencia de Barsá la vigencia de Barsá digo porque una pandemia requiere una dimensión biológica pero también centralmente a las dimensiones socioculturales del problema y ahí también la economía así que me parece que bueno genial la verdad su intervención genial y tengo una pregunta que en las afinidades ustedes han considerado variables como de la estructura socioeconómica por ejemplo nos encantaría poder hacerlo Marcelo pero tenemos pocas sería muy bueno poder cargar con datos de ese tipo porque ese tipo de cosas realmente podrían poner de manifiesto una correlación que uno cree que la hay que uno se da cuenta que la hay entre los déficits sanitarios y el tipo de hábitat ¿no es cierto? de cada localidad pero todavía no lo hemos cargado con datos de ese tipo tampoco siquiera sabemos bien con qué parámetros medirlos necesitamos muchas a ver esto para lo que decía Celia ¿no? que era su propuesta que estaba también estaba no solo el tema de la cuantificación o no el exceso de la cuantificación con lo que coincido plenamente estaba también el tema de la transdisciplina no nomás de la inter y es muy linda esa mirada ¿no? la idea de que miren los científicos del mundo tienen un problema quírenle con lo que sea para ver cómo funciona esa cosa transdisciplinar se dio como nunca en este momento ¿no? y todavía hay muchísimo por hacer o sea el hecho de que el programa el ASPI este esté diseñado por gente como Conley Willy Durán matemático biólogo ingeniero como es este Rodrigo Piroga que esté Daniel Feinstein que es sociólogo epa está bueno algo más está pasando o sea eso nos va a dejar algunos rastros en la ciencia argentina que no debería uno deshacerse el día después que estemos todos vacunados y que podamos andar por la calle porque es muy fuerte yo creo que no va a pasar porque me parece que en el mundo las sociedades quedaron con esto ¿no? quedaron débiles a ver hay algunas cosas que a uno le pasa que son un poco desoladoras uno dice nos damos cuenta que muchas de nuestras necesidades son superfluas nos damos cuenta que muchas de nuestras eso está bueno ¿por qué no darse cuenta que muchas de nuestras necesidades? pero claro que eso pone en compromiso una estructura económica que estaba montada en necesidades superfluas y hay un montón de otras cosas que son así ¿no es cierto? en particular darse cuenta que todo el mundo que esto es un problema para todo el mundo que le costó a Estados Unidos a Rusia a Inglaterra a China a todo el mundo hacer vacunas le costó un año no hay que decir vos te agarrás un virus de esto y al día siguiente lo disolvés te tomas una gotita de esto y ya está no señor no estamos débiles la humanidad está débil y me parece que este es un poco feo el mensaje parece un mensaje de alguien que se quiere ir de la vida y dejar Dios no yo creo que la toma de conciencia es lo que es importante la toma de conciencia en ambientes como son los nuestros no solo debería dejar la idea de que uno puede como es de que la ciencia volpudo de nuevo sino de que la ciencia tiene que estar alerta y cada vez más cada vez más alerta a poder resolver problemas que están alrededor y yo por eso insisto en esta cosa de los institutos de matemática aplicada con matemática pero con aplicaciones con gente como Rubén en el animal haciendo las cosas que hace ¿se entiende? o sea yo creo firmemente que están que están ese tipo de cosas atrás que no es que esté mal hacer matemática teórica ¿está? muy bien ahora es bueno dejarse orientar por cosas que nos pasan por las cosas que nos pasan me parece y en ese sentido Marcelo me parece que va a haber mucho futuro de trabajo probablemente ¿no? por ejemplo saber que mediciones se hicieron en esta época de los distritos y correlacionar para estadísticas infinitas cosas para hacer ¿no? también ¿cómo hablo? los puedo dejar tranquilos sería mejor que cierre yo así ustedes se saludan rápidamente entre ustedes los quiero mucho gracias por todo son unos capos chau bueno si te queremos agradecer siempre estás presente para todas las convocatorias que hacemos desde Río Cuarto tu charla fue fantástica y como siempre gracias me emocionas de nuevo gracias a vos ahora ya puedo llorar porque no están grabando ¿no? no están grabando y nos hiciste llorar a varios llorar reír pensar la verdad que una charla fantástica y bueno y aparte de agradecerte a vos y a todos los presentes como siempre a prensa de la universidad a comunicación de la facultad que es un soporte fundamental en todos estos espacios a las autoridades del departamento de la facultad y bueno y con esto le damos fin al ciclo de charlas de este seminario que bueno que tuvo esta finalidad intercambiar entre investigadores locales estudiantes y gente de otros lugares que nos nutren como vos Hugo hoy acá gracias gracias a ustedes a ustedes gracias a todos un abrazo Fernando abrazo Hugo a todos chao 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 chao